Mi nombre es Darío Bader. Mi nombre es Darío Bader, pero me dicen Dar, Dar Bader. Hace muchos años, el planeta donde vivíamos explotó. Oh, qué tristeza. Tuvimos que buscar un lugar nuevo para vivir, y elegimos Rosario. ¡Chicos! ¡No se olviden de mí! ¡Estoy volando! Buenas tardes, hoy estamos con nuestro programa semanal Cocinando con Alexis. Ahora prepararemos un riquísimo plato regional. Camalotes con su salsa. En este hermoso marco de ciudad, podés mover el río, los puentes y... ¡Oh, demonios! ¡Naves espaciales! ¡Están bajando piojos! ¡Ah! ¡Qué ricos están los camalotes! Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Telefe Noticias, donde vos te informás. Estamos aquí en este hermoso paisaje, con una información a tope. Estamos aquí a orillas del río Paraná, donde cada día... A ver... Información caliente desde el río. Naves espaciales están invadiendo Rosario, llenas de piopos. Cuando mi abuela llegó a Rosario, tuvo algunos problemas. ¡Gracias! 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 De pequeño, mis padres no me llevaban al cine, así que tuve que crear mi propia escuela de cine. ¡Gracias! 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 ¡Vamos al espacio y al largo pirata! ¡Gracias! La invasión fue total y tuvimos algunos enfrentamientos. ¡Gracias! 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 horizle ¡Gracias! 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 ¿Vamos a leer ya? ¡Filmamos unos videoclips! ¡Gracias! 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 Anfe y la vida El amor me saca من la oscuridad Voy a ser hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiere gritar Solame siendo yo Con recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad Me saca hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti No sé qué indefino No sé qué indefino No sé qué indefino A todos los humanos que nos quieren pagar No nos importa que no se me indefino No nos importa que no se me indefino No sé qué indefino No nos importa que no se me indefino No nos importa que no se me indefino Las siguientes personas a las que les interesa el cine hicieron esta película Silencio Silencio Acción Soy Selena Eliminati y me gusta hacer animas Soy Candela Moreira Paz y me gusta dirigir Me llamo Meraldo Artínez y me gusta actuar Soy Alejo Martínez y me gusta la música y dirigir Soy Diego Ludoña y me gusta la música y actuar Hola, soy Alexi Ledesma y me gusta filmar películas Yo mi trote soy aquí A filmar Yo El Balletero me gusta filmar Soy Karen Encina y me gusta car Yo me llamo Cicera Gabriela Gabriela y me gusta todo Mi nombre es Germán Aponozovic y me gusta hacer películas con los chicos Mi nombre es Pedro Blanco y me gusta actuar con bigote Hola, me llamo Germán Eliminati y me gusta hacer música Mi nombre es Cristian Cabruja y me gusta hacer festivales Mi nombre es Alejandro Guirlanda, me gusta ayudar a los chicos a actuar Y la torta de chocolate Mi nombre es Lisandro Vela y me gusta sacar fotografías y hacer películas con los chicos Mi nombre es María Ortiz y me gusta sacar fotos Soy Gabriel Fernández y me gusta jugar a la Play Soy Gastón Isaza y me gusta aprender de todo Soy Marisa Guadalupe Peretto y me gusta traer a mis hijos a los talleres de cine Mi nombre es Matías Bo y me gusta hacer cine de piojos Soy Diego Martínez y me gusta filmar Hola, soy Alejandra y me gusta llenar la ciudad de piojos en este festival Hola, soy Luz y me gusta que sean las vacaciones de invierno Hola, soy Romina Mastiá, soy mamá de Ramiro Me encanta estar metida en este lío y sacar muchas fotos Soy Agustín Sancho Bordoñez y me gusta la música Me llamo Aguilar y me gusta sacar fotos Me llamo Aldal y me gusta sacar fotos Me llamo Manuel y me gusta jugar fútbol Hola, soy Marcelo Soy Nivel, me gusta jugar a la pelota Hola, soy Luciana, soy de Causa y Defecto Me gusta ver pelis y trajimos a los chicos a hacer una Soy Tincho Ríos, me gusta la radio y el cine Hola, soy Fijo y me gusta el deporte Yo soy Cristian y me gusta jugar a la pelota Bueno, soy Beca y estoy en el taller de animación con los chicos Provocando que sus pupilas se dilaten lo más como posible Y logren sacar cosas listas Soy Alejo Ystegui, me gusta jugar al fútbol y acompañar a los chicos Mi nombre es Matías Cabezuelo, me gusta todo Hola, me llamo Sandra Carracedo Y entre las cosas que más me gustan Me gusta mucho jugar con los chicos Bueno, yo soy Pablo, uno de los profes de dibujitos Y lo que más me gusta es una galletita duquesa Lo que me gusta es una belleta duquesa Pierdita duquesa Mira, voy a dejar un Hiram Dime que lo difficulty Y es el hogar chino CC por Antarctica Films Argentina